Vos sos contrabajista y has hecho tu profesión con el contrabajo, bueno, estás con el bandoneón. ¿Vos te hubiera gustado el violín? Por supuesto. Porque sos un gran admirador de los violinistas, sobre todo de Franchini, ¿no? Sí, de Enrique, puedo decir con orgullo, su vida. Desde San Fernando, desde que se va a Campana, desde que vuelve, que vive en la calle Politi Rigoes, en que era Victoria, después se muda a Riobamba 30, después vuelve a San Fernando, a la calle 25 de Mayo y a venir a Libertador, junto al Club de Defensores, que fue un... Él nació en Victoria, un barrio que se llamaba Crisol, a unas cuadras de la estación Victoria, a dos cuadras. Y su papá era empleado de jerarquía en aquel tiempo de Victoria, era ferroviario. El papá de Franchini. El papá de Franchini. Y lo pasan a... Acerca de Santa Campana, como jefe también. Y ahí el acercamiento a Héctor Stamponi, a Armando Pontier, a José Apósito, a toda esa gente que... con el maestro Heller, que fue uno de los pilares de la musicalidad de Enrique. Y los secretos de todos esos vericuetos de la orquesta de Caló, yo los tengo contados por compañeros de Enrique, como era Aquiles Aguilar, que era compañero de... Y cuando se va a Caplú, Miguel Caló busca un violinista para poner de primero. Y estaba Enrique ahí en el medio. Y entonces él le dice, no, pero segundo, era tercero, segundo o sé qué era en la orquesta. Eso no recuerdo, ni me interesó nunca, porque tocaba bien en cualquier lado. Y entonces debutá como primer violín con la orquesta de Enrique. ¿Y cómo empezás entonces con el contrabajo? La primera vez que tenés un... El contrabajo es un elemento que ya, tenerlo en una casa es difícil, es grande... No tenía rincones, mi mamá había dos o tres contrabajo y no había rincón. Estaban todos ocupados, parados, como los ponemos nosotros en los lugares. Y yo tenía un tocadisco que tenía los primeros wincos, años 50, 51. Y toqué con todas las orquestas, porque yo ponía los discos, los 78, y tocaba. Y a mi papá le llamaba la atención que yo entraba en la tonalidad al instante. ¿Qué edad tenías? Y calcularle unos 15, 16 años. Estudiaba en ese tiempo. Es muy importante recordar... Yo soy muy agradecido a esta profesión y a la gente que me ayudó. El primero, después de mi padre, fue Cabarcos. Que habló con Cabarcos y dijo, Mirá, el pibe agarra el contrabajo y toca. ¿Cómo toca? Y toca, dice él. Se pone con los discos y toca. Y arrima el tono y los cortes y los ligados. Entonces tráemelo. Y me lleva a Radio El Mundo. Y de Radio El Mundo voy a parar a Herli, a la casa de ellos, en la calle Burela, 270. Y bueno, y ahí empecé y me recomendó una orquesta de pibes. Las cancionistas, por ejemplo, que siempre mencionamos en otros programas, como Carmen Duval y María Lafuente, eran el pan diario de nosotros, en lo que era la orquesta de la estable, acompañándolas. Y aprendimos mucho también a escuchar a las señoras que cantaban bien, no solo a los hombres. ¿Quiénes te sorprendieron? Vos nombraste a María Lafuente y Carmen Duval, que fueron las dos grandes cancionistas de la década del 40, ¿no? Pero ¿quiénes te sorprendieron en la época del 50, cuando vos empezaste a ir a la tarde? Esas dos. ¿Seguían siendo ellas? Algunas en Radio Espléndide también, pero mucho, mucho me llamaba la atención María Lafuente. Su afinación, su calidez y además abordar temas difíciles. Uva del Carré. Claro, Uva del Carré. ¡Qué maravilla! Un hombre muy importante también en una época para nosotros, donde nos eligió para llevarnos a una gira que hacía Perú, Colombia, Venezuela, porque él estaba con guitarras, siempre cantó con guitarras, con Bruso, con Núñez, con todo, Márquez. Y esa vez quería llevar un trigo con bandoneón, por el hecho del bandoneón, que ya sabés lo que era, lo que significaba el bandoneón en Colombia, Venezuela. ¿Cómo era el momento del trabajo con Hugo? ¿Cómo se planteaba esta noche tenemos que ir a cantar a tal lugar? ¿Y cómo era la preparación? En la casa de él, en la calle Callao, al 1600, Callao, casi Alvear. Nos juntábamos ahí y ensayábamos. ¿Pero era de ensayar mucho? No, no. Esperaba una repasada. Él tenía muy claro lo que él hacía. Y era muy cordial para pedir las cosas. Incluso en música, esto como información, por ejemplo, un tango en re, es una cosa, tocando el bandoneón, el bajo y la guitarra. Y un tango en re bemol varía totalmente para hacerlo de primera y para hacerlo sin parte. Entonces, a veces en la televisión, que andaba un poquito, pedía que se lo bajara. Y Julito Esbrez se hacía un cifrado en la introducción y se lo acompañó y él quedaba muy feliz. Y además no le podías cambiar, porque ese medio tono, él se daba cuenta. Cómo se daba cuenta Casal, cómo se daba cuenta Elsa Rivas, que cantaba en tonalidades diferentes a los otros cantantes. Sí, y Elsa se daba cuenta... Casal se daba cuenta enseguida. No le podía cambiar. Gracias. 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 Gracias.